La comunidad del corregimiento La Fortuna dio a conocer el mal estado en el que se encuentra parte de su vía principal metros antes de conectarse con la doble calzada de la Ruta del Cacao. Los habitantes de este sector afirman que la situación es crítica en esta vía, ya que se registran constantemente accidentes por los grandes huecos que están allí. Piden a la Agencia Nacional de Infraestructura que tome cartas en el asunto. Hacemos el llamado al Instituto Nacional de Vías o a la misma ANI porque por aquí pasa esa cantidad de carros que tienen que pagar peajes. Con este llamado, la comunidad de este sector espera que las autoridades competentes puedan dar solución antes que ocurran hechos que lamentar.